Cuando llegó el virus, nuestra vida cambió por completo, y un año después, seguimos luchando. Hoy, la vacuna nos devuelve la esperanza de ir retomando aquello que extrañamos, pero sin dejar de cuidarnos hasta que todos estemos protegidos. Porque si algo hemos aprendido, es que para vencer, debemos estar unidos. La vacuna es vida. Porque evita que el virus acabe contigo y te conviertas en su víctima. Para volver a vivir sin miedo. Yo pongo el hombro por el Perú. Prepárate tú también para poner el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú